Ahora, si nosotros recordamos todos los mineros que hay, obviamente uno de los más característicos pintorescos fue Johnny Barrio. El frescolino, obviamente, el hombre que tenía su barrio, por dos lo estaban esperando. La señora y la madre. Y la verdad que si bien lo está determinado, en este mismo ejercicio, fíjate que encuentro que hay un actor que se parece mucho más. Pero mira, la picha, obviamente, de el famoso Johnny Barrios. Ahí está, denominado en todo el mundo como el minero infiel. Ni más ni menos, porque arriba estaban llorando los dos Magdalenas, que obviamente con su esposa, que hasta ese momento estaban legalmente vinculados en matrimonio. Y sin embargo, por otro lado, estaba la amante esperando. ¿Y a quién? John Malkovich. Yo, mira, fíjate. Yo, yo, yo. A ver. El de Gran Lemowski, ¿cómo se llama? Ah, perfectamente. Jeff Bridges. Jeff Bridges. Puede ser. A ver, ¿qué le parece? Mira, yo lejió otro. Es un actor muy conocido en Estados Unidos. No. Puede ser, fíjate. Actualmente. Mira, aquí en la parte de la jeta me falla un poco con Richard Gere. ¿Cuál, cuál? Yo leji a Tim Allen, que ha salido en muchas comedias y el que hace la voz de Buzz Lightyear. Bueno, Tim Allen. Aquí lo más. Tim Allen, digamos, es uno de los famosísimos actores cómicos. Ah, claro. Ahí está, que él hizo Santa Clausela. De hecho, es un tipo, digamos, benévolo, así. Es bastante más quitado de bulla que el propio Johnny Barrios, pero que obviamente hace películas de comedias familiares. Hizo Santa Clausela y hizo obviamente también Billy Crystal. La voz de Buzz Lightyear, obviamente, en Toy Story. No me voy a... Pero es que, espérenme. Pero es que hagamos una cosa, mira, pidamos el comparativo. Yo encuentro que se parece mucho. Yo encuentro que se parece... Pero no es solo el parecido. Mira, ahí está, obviamente. No, sí puede ser. Y atención, y ahí está, mira. Yo creo que se parece más que La Cresta. Igual. Yo lo elegí por el parecido. Yo encuentro que el otro es como... Obviamente, el minero... Se parece un montón. Johnny Barrios. La verdad, tení razón. ¿Cachai? Es como el hermano perdido de Tim Allen, digamos. Sí, pero uno viene de una tragedia y el otro en de 100 películas con Santa Clausela. Bueno, pero hay otro personaje. Claro. Hay otra emoción ahí. Hay otra emoción. Claro, una desgracia. Y fíjate, mira, yo no sé si sería exagerar, pero claramente, por mucho drama, Hollywood siempre tiene que vender... Ah, ¿sabes lo que me gusta? El de entrecopa. El... El... Ah, por supuesto. Sí. Ah, por allá. Sí, pero no, no sé si serviría para él, pero... Preparate un poco más. Exactamente. Pero mucha atención, porque fíjate que otro también de los mineros que agarraron cierto nivel de popularidad, tiene que ver con el siguiente. Y aquí yo tengo una pregunta, lo digo muy en serio, porque la película tiene que vender y ser atractiva. Este es muy bueno. Bueno, este hombre es Frankie Love, por supuesto. Ex futbolista, militar en el Club de Deportes Antofagasta. Aquí yo vengo, yo la verdad lo pregunto y le digo muy en serio. Sería muy loco que esta persona lo interpretara, que sería casi un debut cinematográfico. Por favor, vamos. Ahí vamos a ver el video. Que está, que sería David Beckham. En mucho pedir, ¿o no? Papá, te estáis riendo. No, 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 me estoy riendo, perdóneme. Te estáis riendo. No, 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 no. Me está, parece una talla en verdad. No, 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 perdóneme. No, 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 no. Yo estoy proponiendo, obviamente, porque digamos que tiene el cuerpo, el otro hombre fue futbolista y claramente aseguraría la taquilla, porque tenemos puros actores dramáticos y si David Beckham podría ser Flanking Lobo, un tipo que abajo organizara pichanga, hoyito, patada, digamos, entre la mina, cualquier cosa, digamos. O sea, yo encuentro que fíjate que en Maya yo lo veo como una clara estrategia que podría funcionar. Claro. Absolutamente. Yo estoy contigo, Salfari. Bueno, mira, veamos el comparativo. Mira, quizás el comparativo me caí. O sea, sí. Puede que ahí, digamos, no lo chuste mucho, pero... Ah, está. No, pero no es con serio. No, pero si puede ser. Salfa, una broma, una broma. No, no, no. Ahí igual se entiende. No, pero espérenme. Uno puede simular... A ver, por maquillaje uno puede simular caldíceps. Es que ustedes no entienden. La ironía de Salfa. No es una ironía. Con Herbalife, no es sin Herbalife. A ver, pero yo no quiero pasar de dinero, no quiero pasar de invertirlo. Pero uno es un multimillonario y el otro tuvo que jugar a la pelota. ¡Cara! ¿Hasta cuándo? Y después tuvo que volver a la mina porque no puedo... No, el rato con la misma hueá. Ustedes se olvidan de lo siguiente. Es una burla. Tienen que hacer un casting que llegue a 33 personas. Atención. Tienen que hacer un casting que llegue a 33 personas. Obviamente que deslicen uno que sea llamativamente para la prensa y todo lo demás. No me parece mala estrategia. Ustedes lo pueden ver como una burla, pero yo creo que él con maquillaje, una pelada, como Tom Cruise o la película de guerra que se hizo... ¿Cómo van a justificar? Afeándolo. Afeándolo.